Música Desde Santiago de Chile les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conexiones en Relacciona Internacional. En este capítulo, que por lo demás también es una edición extraordinaria, tenemos con nosotros a un amigo, al ex embajador de Chile en Perú, Andrés Barbé González, diplomático de carrera con una trayectoria de más de cuatro décadas, 41 años. También ex embajador de Chile en India, ejerciendo funciones estratégicas en misiones esenciales para Chile dentro de su política exterior, entre ellas Perú dos veces, Argentina, Canadá, Ecuador, Colombia, Kenia. En Santiago, hay que mencionarlo también, la última dirección del embajador Barbé fue la integración regional multilateral, fue además coordinador del Grupo de Lima, coordinador de CELAC y coordinador del Foro Iberoamericano. Pero hablemos de la persona. Atrés Barbé es un analista de contingencia internacional, pero de manera natural, con opinión formada, amante de la literatura, del arte, provocador profesional y, hay que decirlo también, con un gran sentido del humor negro. Embajador, bienvenido a Conexiones. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad las cosas que valoramos mucho tu presencia en este think tank de análisis de contingencia regional y queremos agradecerte por el espacio para hablar, sin duda, de las relaciones bilaterales chileno-peruanas y de tu mirada de esta relación bicentenaria. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta invitación. Es realmente importante, me siento muy honrado de que me hayas considerado. Casi no me reconozco la descripción que tú haces, es demasiado generosa quizás, excepto los 40 años que mencionaste, que lo mencionaste en décadas. No sé si suena mejor en años que en décadas, pero sí, espero que conversemos todo lo que ha significado Perú y el resto de los países en los que me tocó desempeñarme como diplomático. No podemos dejar de hacer notar, embajadores, que quienes quisieron acompañarte en esta nota, y lo defino así, tus afectos, sentados en tu señora, en tus hijas, en María Cristina, en María Jesús, en NOA, pero también en tus lealtades, quienes te acompañaron durante tu última visión en Perú. El ministro consejero, José Miguel Concha, que acompaña a su señora, Marisa, y el agregado policial de ese minuto, Juan Pablo de Llería, la verdad las cosas que desde Conexiones le agradecemos mucho su presencia. Nos gustaría partir, embajador, preguntándote, ¿qué significa para un diplomático de carrera nuestra misión en Perú? ¿Qué trascendencia tiene y cómo tomas este encargo en Lima? ¿Era esperado? ¿Cómo llegaste? Recuerdo que en el momento la contingencia internacional sanitaria era muy compleja. Teníamos las fronteras cerradas. ¿Cómo te tomó? ¿Cómo llegaste? Partamos por eso. Bueno, antes de responder, te agradezco a mi familia especialmente, a mis amigos, a mis afectos, a Juan Pablo, que no lo veía hace más de un año ya, bueno, a José Miguel y Marisa, nos vemos más seguidos, José Miguel lo lamento, pero nos vemos más seguidos. Y eso realmente es muy lindo estar así. ¿Cómo llego a Perú? Bueno, primero, Perú para Chile es, creo, está entre los dos o tres países más importantes de nuestra embajada, es de las embajadas más importantes de Chile en el exterior. Estados Unidos es siempre importante para todo el mundo, pero en el caso nuestro Perú y Argentina son vitales, en la cercanía, las amistades, etcétera, una historia común. Me tocó en un periodo bastante difícil, la segunda parte, yo estuve dos veces en Perú. Estuve en un periodo como segundo de la embajada como ministro, que fueron cinco años, cinco muy buenos años, estuvimos juntos con Lorena, y luego me tocó regresar como embajador en un periodo tremendamente complejo que fue durante el COVID. Esta es la joya en la corona. Me lo dijo Teoro Rivera, canciller en la época, quien me apoyó firmemente en este nombramiento, y cosa que agradezco hasta el día de hoy, y él me dijo, te ganaste la joya y la corona, y no podía estar más de acuerdo. Había que ser cuidadoso con la joya y la corona para no romperla, y por supuesto no llevársela para la casa, pero me sentí muy honrado. Llegar a una embajada como esa, es tremendamente honrado, uno se siente tremendamente honrado, uno ingresa a la embajada a la cual tú conoces, el edificio, la casa, palacete, y te encuentras con 12 piezas de mármol en la cual están los nombres de todos los embajadores que hemos representado a Chile. Debo confesar que mi nombre lo puse llegando. Había que asegurar. No me quiero quedar fuera de esta lista, pero en esa lista hay tres expresidentes de la República, varios cancilleres, y realmente tú te sientes acompañado con un grupo de gente que es muy significativa de la historia de Chile, así que eso refleja lo que es la relación entre nuestros dos países. Cuéntame una cosa, ¿y era esperado? Quiero particularmente que lo grafiques, ¿cómo fue tu llegada? Estaba en las fronteras cerradas, ¿cómo llegaste? Primero no era esperado el nombramiento, nunca pensé finalizar mi carrera. Uno siempre espera lo mejor. Porque venías siendo embajador de Chile en India. De Chile en India. Estuve dos años en Chile luego de India y me correspondía salir destinado como embajador a otro lugar. Yo no esperaba que fuera a Perú. Uno siempre sueña con los países. ¿Usted tuvo una sorpresa? Absolutamente sorpresa. Cuando el ministro me llama y me dice que lo que yo pretendía, que se lo había formulado a él, no, y que lo que él pretendía es que yo me fuera embajador a Perú, yo le di las gracias, le dije, bueno, se pasó, o sea, realmente lo aprecio. Y luego cuando sale el nombramiento, estábamos en el verano ya, es realmente emocionante. Me imagino, los días en un mes. Y después de eso, empezaron a prepararse el viaje, que es bastante complejo. En esa época, estaba todo cerrado, fronteras, etcétera. Se devoró más de lo que, porque a mí me nombran en febrero y llego en marzo. Costó mucho viajar, por razones hubo ya estaba la, estaba esta situación del COVID y fue la suerte, se cruzó un vuelo privado de un empresario que me permitió viajar con él. Al mismo tiempo, se traía de vuelta a mi colega que estaba ya destinado. Así que fue una curación de cobrado. Claro, y llevar poca malita, o sea, y por un periodo largo, he estado cuatro, cinco meses solo, más o menos. Es tremendamente complejo, pero sobre todo por la situación que se estaba viviendo. Por el momento que se vivía. Claro, era una crisis mundial, una crisis que afectaba a todo. Muy dura. Todo muy dura. Y además, en Perú se sentía mucho más. Se sentía mucho más. La cantidad de gente que falleció durante la pandemia, la gente que se vio afectada, las clínicas, hospitales, etcétera, todo full, lleno. No, fue una situación muy compleja. ¿Cómo logras articular tu gestión y valgan verdades? Articulaste una gestión importante en medio de un momento muy crítico. y decía que valgan verdades porque tu gestión finalmente fue reconocida por el gobierno del Perú cuando te entregan la Orden del Sol, permíteme leer esto, en el grado de Gran Cruz, básicamente por haber fomentado el alto nivel del diálogo político y la reapertura de la frontera bilacional. un momento esencial, básico, se pedía mucho eso. ¿Cómo lograste conjugar esto? Generando además vínculos importantes en la esfera social, entendiendo y comprendiendo que la realidad peruana, a diferencia de la nuestra, es relacional, nosotros somos transaccionales, en un momento tan crítico. Sí. Bueno, yo tuve un equipo de trabajo realmente bueno. curiosamente, no sé si curiosamente, pero la embajada de Perú siempre ha tenido un excelente, un excelente, un excelente ambiente, sentirse muy cómodo en la embajada, pero el equipo que yo tenía era muy bueno, era realmente bueno. Que cooperaba mucho, me apoyó mucho y eso yo lo agradezco. Lorena, llegó posteriormente, pero todas esas fortalezas te van permitiendo trabajar mejor y más acompañado. Bueno, y tenías un pasado recorrido en Perú además, en tus anteriores... Yo tenía cinco años ya en el cuerpo, así que conocía bastante bien la realidad peruana y cómo se podía trabajar. Sin embargo, estábamos en una situación completamente distinta, inédita, no solo en Perú, sino con todas partes del mundo. Por supuesto. Y eso lo hizo complejo, pero más allá de eso, logramos generar ciertos acercamientos con gente, logré hacer unas... logré ir generando encuentros muy pequeños de poca gente ir generando compromiso, amistad y confianza. Y yo creo que eso fue importante. Creo que eso ayudó a que la relación se fuera abriendo. Con Cancillería tuve la suerte, como tú lo has dicho varias veces ya, de haber estado ahí. Entonces, me encontré con muchos amigos que ahora eran embajadores y tenían un grado de responsabilidad dentro de su Cancillería de Torre Tagle. Me facilitaron el trabajo, pero fue complejo porque Cancillería tampoco estaba funcionando esencialmente. Todo esto se hablaba, era mucho trabajo telefónico, mucho trabajo a través de las redes y eso permitió ir avanzando. Ahora, el grupo de empresarios chileno ya es bastante numeroso. Me logré contactar con ellos poco a poco y creando un grupo de apoyo también para la gestión que uno le corresponde realizar y eso facilitó todo. y derribando los miedos propios de este COVID. Absolutamente. Mira, para ser honesto, nunca tuve miedo del COVID. O sea, creo que me comporté bastante razonable hasta que me dio. Ahí ya la cosa, cuando uno te lo tiene ya uno dice, bueno, esta cosa no es tan fácil. Y eso que me dio, suave. Pero, en general, no tuve temor a relacionarme, incluso más. La primera comida o almuerzo, almuerzo que tuvimos en la casa con varios ejecutivos chilenos, llegaron todos con mascarilla, incluyéndome. Y yo en un momento dado me saqué la mascarilla y le dije, bueno, yo me he cuidado mucho para no contagiarme, espero que ustedes también, y nos sacamos la mascarilla. El saludo primero había sido con los codos, del puño y ya, bueno, con el pie, supongo. Y posteriormente se sacaron todas las mascarillas y se despidieron al final, cuando terminó el almuerzo de abrazo. O sea, el momento, la ansiedad de estar de no solo estar mirándose a través de una máscara, sino que tener un cierto grado de normalidad. Y ese grado de normalidad se repitió con todos los almuerzos que hice, unos más grandes, otros más pequeños, nunca en las proporciones que se hacen en tiempos normales. Pero todos terminaron más o menos de la misma forma. Invité empresarios peruanos, qué sé yo, y terminaba todo dándose la mano. Se imponía la condición humana. Absolutamente. Lo relacional en Perú. Absolutamente. Oye, embajador, si tuvieras que destacar tres aspectos que marcaron tu momento, tu gestión en Perú, ¿cuáles serían y en qué estuvieron enfocados? Bueno, sin duda el tema del COVID. Eso marca no solo mi momento, sino que el momento del mundo. El ayudar a la gente a salir del país, al ayudar a la gente a regresar del país, el cual se trabajaba con el consulado, que depende de la embajada, el estar atento a lo que se estaba viviendo en Perú y ser parte de eso. Nosotros estábamos viviendo como peruanos lo que estaba ocurriendo ahí. Eso es un momento tremendamente importante, pero además yo tuve otro momento importante que creo significativo durante mi primera estadía. Hubo un terremoto en el 2007 muy grande en Perú, donde murió mucha gente y eso permitió que la amistad chileno-peruana se fortaleciera con una cooperación tremenda y fue muy bien recibida en Perú en esa época todo lo que nosotros cooperamos y lo hicimos porque somos solidarios, porque somos vecinos, pero sobre todo las cosas porque tenemos los mismos problemas y cuando nosotros hemos enfrentado terremotos o situaciones de esa naturaleza, Perú también ha ofrecido inmediatamente la ayuda y es el primer país que lo hace, así que esto es y nos damos la mano a juntar y yo creo que eso es otro momento que además se vivió en un periodo que para Chile fue y tanto para Chile como Perú complejo que fue durante la demanda que se tramitó en la Haya pero sin embargo todo ese tipo de temas pasó a un lugar secundario considerando la situación que se estaba viviendo. Yo creo que ahí son los tres grandes temas que me atocó temas políticos, humanos, vivir en Perú y muchos otros tengo muchas anécdotas después de siete años viviendo allá y haber disfrutado y no tenerlas es inevitable no tenerlas absoluto. Y inevitable preguntarte cómo conjugar este rol relacional que tiene un embajador en un país limítrofe con una contingencia adversa el apoyo de tu equipo natural por cierto un apoyo profesional de primer nivel pero también el apoyo de la familia son 41 años embajador y permíteme lo que te voy a decir son 41 años de carrera de ambos ¿cuán importante es la incidencia de ellos? ¿cómo se genera ese camino? ¿cómo se construye finalmente esa ruta? Mira yo creo que la diplomacia tiene mucho de 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 cosas muy visibles ¿ya? los cócteles las recepciones todas esas mismas cosas pero hay una cuota de sacrificio grande grande porque se va va afectando a tu grupo familiar de una u otra manera el hecho de estar cambiándose de país por ya para mis hijos era un tema y un tema profundo importante y y para mi mujer también o sea estar cambiándose de país y de realidad es un temazo es un tema muy complejo y yo creo que bueno con Lorena llevamos casados desde que yo entré entramos nos pusimos de novio de novio en vocabulario peruano por lo leamos en vocabulario chileno yo estaba en la academia llevaba un mes en la academia y y y Lorena me vio y se acercó y dijo este es mi hombre el de habría que preguntarle a ella en todo caso después después le preguntaba me va a contradecir pero que me persiguió hasta el fonegio ah bueno era si era eso es cierto no sabíamos eso era muy chica esa va a ser la cura era una niña de colegio en y hace 40 más de 40 años juntos es todo un tema o sea es una perdón vamos por los 42 42 años yo sé es todo un tema ha sido un acompañarse mutuamente ha sido cuotas de sacrificio muchas alegrías muchas penas mucho de todo como es la vida yo me he sentido profundamente acompañado he sentido su apoyo yo no soy capaz de armar nada soy muy honesto en eso soy bueno para leer pero bueno malo para hacer muchas otras cosas y Lorena me ha apoyado en eso con una con una claridad y una y un compromiso cariño amor todo sin duda ahí puesto en toda la carrera o sea mis condecoraciones son mitad y mitad las rompo porque son son joyas pero se merece pero con toda tranquilidad y en más de un caso se mereció la joya completa y mis hijos que han tenido que tragarse estos cambios que han sido pesados quizás después con el tiempo con los años cuando son un poco mayores van reconociendo las ventajas de estar en uno u otro país pero cuando a ti te cambian en un momento cuando eres chico y rompes tu afecto son pequeños todavía pero los rompes es un temazo es un tema que ellos lo sufren mucho y yo creo que mi carrera tiene ese apoyo yo me siento muy apoyado por mi familia es decir toda mi carrera la hice apoyado por mi familia todas las decisiones que tomamos las tomamos con Lorena las tomamos juntos y vimos a qué lugares nos gustaba a qué nos gustaba menos algunas cosas mejores otras peores pero siempre siempre fue un trabajo en conjunto y no hay otra manera no hay otra manera en 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 estar juntos yo creo que que te ayuda mucho a sobrevivir un montón de cosas que son difíciles dentro de la carrera y los apoyos son enormes yo creo que y esto se construye esto es una jardinería fina donde hay que estar regando a esa manera de volvía y con una manguera grande que tiene mucha agua porque es necesario ir alimentando esto Bajador vamos a vamos a tenemos que cerrar el bloque llegamos a a la a la pregunta de fondo y y nos gustaría escuchar la opinión de Andrés Barbé la opinión de Andrés Barbé respecto de cuál es el desafío y el futuro de esta relación bilateral de esta relación bicentenaria chileno-peruana mira yo creo que el futuro es yo creo que es promisorio yo soy muy optimista respecto del futuro de nuestra relación yo llegué a Perú con los con muchos prejuicios de cómo iba a llegar que si tuvimos una situación muy difícil que se llama una guerra en el año 79 y eso genera daños que duran mucho toda la historia aprendí a conocer a los peruanos aprendí a ver lo similar lo parecido que somos y las muchas cosas en comunes que tenemos eso en lo humano en lo social pero en lo político me fui dando cuenta que más allá de las diferencias ideológicas que pudieran tener el gobierno en uno en otro lado habían temas que eran idénticos para ambos intereses que eran similares para ambos para ambos estamos en la misma costa somos en la costa pacífico somos uno a continuación del otro no podía ser de otra manera yo creo que hay que seguir profundizando la amistad básica las confianzas que son vitales en todos los niveles políticos sociales militares defensas etcétera y como única manera de que esto se vaya moviendo en el sentido correcto ya hay una gran diferencia entre mi primera esta edad donde fui segundo a la embajada y siendo como embajador las relaciones entre los países habían mejorado sustancialmente éramos mucho más amigos éramos confiábamos mucho más en el otro había una afinidad política indudable ideológica si se quiere pero se fue fortaleciendo esto se ha ido fortaleciendo el comercio todo esto yo me recuerdo cuando llegué la primera vez habían empresas chilenas tabafalabinas home center ripley etcétera hoy en día son ni chilenas ni nada son falabinas ripley etcétera son empresas que están allá no tienen han perdido esa categoría creo yo desde mi punto de vista esa categoría de ser la cosa distinta puede dar nada lo otro es una integración plena de servicios la gran migración peruana hacia Chile que es la más probablemente por su volumen la más antigua que está acá es parte del escenario chileno ya o sea el peruano en Chile es parte de lo nuestro o sea no uno cuando distingue cuando te vas a un restaurante y comes rico los peruanos entonces las cosas que hemos aprendido integrados plenamente yo creo yo creo que eso ha ido avanzando la cercanía la vecindad hace mucho también y una buena vecindad hace más todavía yo creo que se han ido solucionando problemas viejos he podido conversando sobre problemas antiguos y yo creo que eso todo permite que las confianzas se fortalezcan yo soy muy optimista respecto a la relación con Perú país que me gusta mucho Lima es la ciudad que me gusta muchísimo vivimos en Barranco con Lorena en un departamento que nos encantaba una zona que nos gusta mucho y que la disfrutamos enormemente fuimos muy feliceños en el mismo mejor nuevamente muchas gracias por estar con nosotros valoramos mucho el espacio está básicamente permitirte y conocerte no solamente al embajador sino que a la persona muchas gracias de igual forma a tu esposa a Lorena Lorena súper agradecidos gracias no gracias a usted gracias a ti por generarnos esto a Noa como no ella tenía que estar acá debo decirte que ha sido objeto de muchas conversaciones con tu abuelo de muchas conversaciones con tu abuelo la que le dice Andrés y lo llama al orden siempre eso Cristina tú hemos conversado en Lima no hemos conocido muchas gracias de igual forma y Jesús lo mismo que más que ustedes la familia finalmente cuando hablamos y tratábamos de generar esta nota de afectos eran naturalmente los llamados a estar con con el embajador esta tarde ahora gracias a ustedes y como era natural esta nota le pusimos la denominamos afectos y lealtades y de lealtades se trata era naturalmente generar este espacio con ustedes que acompañara al embajador muchas gracias nuevamente en tu condición de ministro consejero en nuestra embajada en Perú a tu señora Marisa muy agradecido al agregado policial de ese momento Pablo muy valorado te mencionaba más allá del tremendo encargo de entregarle seguridad a nuestra misión al embajador las relaciones no melores que se consiguieron con la policía nacional del Perú muchas gracias nuevamente y de esta forma con esta con estas expresas manifestaciones de afectos y lealtades cerramos este capítulo de conexiones en relación internacional muchas gracias